Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Alerta en River por las lesiones de Palavecín y Fontana La pretemporada de River en Estados Unidos va llegando a su final y en el último amistoso en el día previo a regresar a Buenos Aires, el millonario sufrió dos lesiones que podrían complicarlo de cara a lo que se viene. O sea, los octavos de final de la Copa Libertadores. Agustín Palavecino y Agustín Fontana tuvieron que salir reemplazados ante The Village. Lo de Fontana es lo que más preocupa. El ex delantero de Banfield fue el encargado de abrir el marcador ante el equipo estadounidense, pero minutos después chocó con el arquero rival y quedó tendido en el suelo con gestos de dolor. A priori sufrió un esguince en su rodilla izquierda, pero probablemente en las próximas horas se realice estudios para confirmar con mayor precisión qué fue lo que sucedió. Palavecino, en tanto, fue reemplazado por un golpe en su pie derecho y en el millonario no creen que sea de gran preocupación, aunque quedarán pendientes a su evolución. En el día previo al regreso, el millonario se impuso 2-1 ante los estadounidenses con goles de Fontana y Carrascal sobre el final. River quedará aislado El plantel de River llegará mañana a primera hora desde los Estados Unidos y deberá realizar el aislamiento obligatorio. La delegación del millonario irá al Hotel Faena y luego se mudaría a Cardales hasta el próximo partido de ida frente a Argentinos Juniors. Tal como lo adelantó Matías Lames, ministro de Turismo y Deportes, se debe cumplir con los 7 días de encierro a raíz del coronavirus. En este caso serán 8, ya que el duelo por ida de los octavos de final de la Copa Libertadores será el miércoles 14 de julio. De esta forma, la delegación estará solamente autorizada para salir a los entrenamientos, que serán en el predio que el club tiene en Ezeiza o en Cardales, ya que de esta manera se mantendrá la burbuja sanitaria. Recién después del primer compromiso frente a Argentinos, los jugadores podrán regresar a sus respectivos hogares. Tras la salida de Borré, River buscará reforzarse La confirmación de la salida de Borré no esperó ni siquiera a la finalización de la Copa América de Brasil, donde la selección colombiana se debe enfrentar todavía con Argentina por el partido de semifinales. Y con la lesión de Agustín Fontana en la pretemporada de Miami, sumada a la posible baja de Federico Beltrán, que podría irse a sumar rodaje a Colón, y la incógnita por el estado de forma de Julián Álvarez tras la Copa América, el ataque quedó algo debilitado. Ante esto, Marcelo Gallardo pedirá a la dirigencia un delantero. El hombre predilecto del muñeco y de todos los hinchas es Sebastián Driuzzi. El atacante que juega en el Zenit de Rusia ya expresó en varias oportunidades su ganas de regresar al país y de volver a ponerse la banda roja del club de sus amores. Aunque la negociación no será fácil, el millonario volverá a hacer un intento por él. La otra posición que Gallardo quiere reforzar está en el mediocampo. Con la reciente molestia de Agustín Palavecino, quedó claro que a River le hace falta un nombre y todos los rumores apuntan a otra vieja obsesión del muñeco. Estamos hablando del uruguayo Gabriel Neves que está jugando al Nacional. Y la buena noticia es que ahora River sí tiene cupos disponibles de extranjero, ya que con la salida de Jorge Moreira quedó un cupo liberado. Pero si River quiere incorporar, se va a tener que apurar, ya que el plazo para presentar la lista de jugadores para los octavos de final de la Copa Libertadores es hasta el sábado 10 de julio. River y una posible alianza con Inter de Miami La marca River es sumamente conocida, no solamente por ser uno de los clubes más importantes del mundo o por los títulos ganados a lo largo de su historia, sino también porque grandes futbolistas surgieron de la cantera riverplatense y expandieron el cariño al club por todos lados. Pero la realidad es que es importante seguir creciendo y es por esto que Jorge Brito, vicepresidente de River, se reunió con Jorge Mas y a algunos otros dirigentes del Inter de Miami para conversar respecto a proyectos futuros. Jorge Mas es uno de los propietarios del Inter de Miami y por ende es uno de los socios de David Beckham, el ex futbolista inglés que también cuenta con una porción del club que surgió a comienzo del 2018. Además, el Inter de Miami actualmente cuenta con tres futbolistas que surgieron de la cantera millonaria, Gonzalo Higuaín, Federico Higuaín y Leandro González Pires. De hecho, el Pipa estuvo presente en la pretemporada del más grande en Orlando visitando a viejos amigos, entre ellos a Marcelo Gallardo. ¿Y cuál es el objetivo de esta alianza? Si bien todavía no hay nada confirmado y solamente fue un primer acercamiento entre ambos clubes, River buscará potenciar la marca en la comunidad latina más grande que hay en Estados Unidos y, por su parte, el Inter de Miami quiere introducirse en un mercado tan futbolero como es Argentina. La intención a futuro es poder disputar partidos amistosos e ir realizando aportes valiosos para las dos instituciones. Y a vos, millonario, ¿te gusta esta alianza? Y bueno, millonarios, por último, le voy a dejar el mensaje de despedida de Rafa. Miren. Hola, hinchas de River Plate. Bueno, quiero utilizar este espacio para poder darles gracias por todos los momentos que compartimos juntos. Gracias por todos estos casi cuatro años que vivimos llenos de emociones, de muchas noches hermosas, de títulos, de triunfos, de momentos tristes, pero que juntos pasamos por cosas muy lindas. Les quiero agradecer por todos esos momentos. Me hicieron sentir como de la casa, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos. Gracias porque me permitieron conocer este mundo River Plate de la mejor manera. Y creo que es un mundo en el cual me siento muy identificado y el cual siempre voy a llevar conmigo en mi corazón. Les agradezco mucho por todos estos momentos y les deseo lo mejor. Y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.